No hay hombres perfectos, no habemos mujeres perfectas, pero ¿qué tan dispuestos están para estar en una pareja dispareja? Pues yo creo que hay parejas disparejas que están a todo dar y vamos a conocer a muchísimas. Y hay algunas que sin esperarlo sufre la consecuencia de que uno está más alto, que el otro está más grande, que el otro está más joven, que el otro está más preparado y bueno, pues termina siendo un desastre a veces. Yo propongo, a ver si les gusta, que armemos al hombre perfecto. Una cosa gigolosa. Evidentemente le vamos a poner algún defectito, ¿les late? Así que, ¡bienvenidas, chuladas! Golosas. Algo es golosa. ¡Bravo! Oye, qué ánimo en este foro. Ah, sí, Lalo, ¿no? Es que les pagamos. Exacto. Es con dinero baila el perro. Ay, no, ya. ¿Ah, sí? Bienvenidos a ¿Qué chulada? Lástima que empezamos con una noticia bien triste, que es la muerte de Pau Donés. La música de todo el mundo está de luto. Hace cinco años se anunció que tenía cáncer y a los 53 años murió. El día de hoy se dio a conocer esa noticia. Un legado extraordinario a nivel musical y un tipo muy, muy, muy querido, muy querido y además que amaba la vida. Vamos a platicar de él más adelante y que paz descanse, Pau Donés. Sí, un aplauso. Un aplauso. A la música. Un aplauso. Sí, pues, como el que... El vocalista de jarabe de palo, pues sí, le saben que no. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Y bueno, pues la que está, que no cabe de felicidad, ¿saben quién es? ¿Quién es? El dulce María, porque ayer por la tarde dio a conocer que está embarazada con esta fotografía en la que se ve acompañada por su marido Paco Álvarez, sosteniendo una prueba de embarazo. La cantante dio la noticia a sus seguidores. En la foto escribió, en medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo, Paco y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse, ¿sí? Ahora sí estoy embarazada y vamos a ser papás. Estamos inmensamente felices y es que ya van varias veces que me embarazan, pero esta vez ahora sí es la buena. Ahora sí es real, ya está embarazada. Dulce María, muchas felicidades, muchos bebés. Fíjense que en esta pandemia hay de todo. Es la cuarentena. En la cuarentena hay de todo, divorces, separaciones y bebés. Y bebés. Oigan, y Madonna se volvió tendencia luego de que se diera a conocer estas imágenes de la cantante, quien acudió a la marcha organizada el fin de semana en Londres para luchar en contra del racismo. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Con gritos de Black Lives Matter, Madonna, junto a miles de personas... A ver, ¿ahí está hablando ahí? Ok. Exigieron el respeto por la gente de color, además de justicia en el caso de George Floyd. Dos puntos llamaron la atención de los medios. El primero, ver a Madonna en muletas debido a la lesión que sufrió hace unas semanas y que la llevó a cancelar algunas presentaciones de la gira que tenía de Madame X. Y el segundo, que la cantante no traía cubrebocas. Y se estaba abrazando, mira. Y aún cuando en el Reino Unido, chequen, o sea, se han registrado más de 40 mil muertes. Recordemos que la misma Madonna reconoció en sus redes sociales haber estado enferma de COVID, motivo por el cual se mochó con un millón de dólares para la investigación y la búsqueda de la vacuna. Pues sí, si ya le dio, ya no le tiene miedo al bicho. Pues por eso ya está sin cubrebocas. Híjole, yo conozco gente que le dio y que se cuida como nunca porque dice que no me vuelva a dar porque no saben todavía si realmente te quedas inmune, mejor te lo supercuidas. Yo mejor no he entendido que todavía no está confirmado que sí quedas inmune. De hecho, en China ya van varios casos que se repite la enfermedad. ¿Quién sabe? Entre que son peras y son manzanas, hay que cuidarnos. Y la que anda que no la calienta ni el sol es Irina Baeva. Las personas no le perdonan que haya sido la causante de la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Hace algunos días publicó unas fotografías en las que anunciaba un nuevo proyecto en el que Gabriel le está apoyando bastante. Sin embargo, la gente comenzó a atacarla diciéndole que era la Irina Panini y que el karma la iba a alcanzar. Estos ataques llegaron al punto que la obligaron a limitar los comentarios en sus fotos. Y yo les pregunto, ¿se vale ser jueces en temas que no nos pertenecen? Obvio no. ¿Qué opinan ustedes? Pues no se vale, pero todo mundo se mete. Es más, ¿sabes qué? Llegó la hora, compañeros, de la lavada y la planchada. Te paso el lazo. ¿Quién mejor que esa palipear la cochinada que vienen? ¡Llegó la lavada! Mi chiquito acá. ¡Chenchen, no canchen! ¡Qué bonitos! Ah, no, son pasos. Oye, desde Arradarroy dijo, cuéntanos esto. Pues miren, ya ahorita que tocaron el tema de Irina y que le llaman la Panini, fíjense que en el escándalo de Carla Panini y Américo Garza, pues continúan las cosas. Hace un tiempo salió una persona llamada La Parcera. ¿Quién era La Parcera? Ahora, imagínense un poquito el Anonymous, así esa persona enmascarada, pues así era La Parcera, siempre salía cubierta con una máscara, contaba intimidades de Américo con Carla Luna, decía que Américo le había sido infiel varias veces, que ya le constaba porque ella trabajaba con las lavanderas. En algún momento Carla Panini, que la estamos viendo en pantalla, le pidió por medio de un live que se conectara y que se quitara la máscara y que le enfrentara porque ella no conocía, era una mujer que decía ser colombiana, que había trabajado y decía, Carla, pues que nosotros no conocemos a nadie que sea colombiano y no la teníamos contratada, no existe. La reta, La Parcera no quiere y el día de ayer, con Elisa Berinstein en el programa de Chisme No Like, La Parcera, ¿qué creen? ¿Qué? Que se quita la máscara. ¿Y quién era? Ah, no, 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 esto ya está. ¿Qué es? 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 Pues miren, ya apareció, ya que hubieran escuchado. Quiero decir que le ganó a Mariana. Pues miren, aquí la onda, ya apareció el rostro de la parcera, aquí lo complicado, en verdad, sí está de risa, porque los medios tomaron a una persona que se escudaba detrás de una máscara, que daba testimonios, que según le constaban, ahora ya declaró que ella jamás trabajó con Carla Luna, que la conoció en algún momento, que las dos cantaban, que se hicieron amiguitas no muy cercanas, pero que en algún momento sí le confesó algunas cosas personales, entonces, mira, realmente esto ya es ridículo. O sea, ya regresamos a la época. No me digas, ¿por qué dices eso? No, es que, mija, o sea, ¿se acuerdan que hubo una época en los espectáculos, en la del cibernético y Lin May contra Carmen Campuzano, la nariz de moño contra cara de memela? ¿Qué época? Yo estaba detrás de muchas de esas notas. ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Tú eras la parcera, Lalo? No, 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 yo era el que le decía, tú le vas a decir nariz de moño, no tu cara de memela. ¡Ah! Oye, te imaginas perfecto. Te lo juro, te lo juro por Dios que sí. Es neta, si lo hacíamos. Oye, qué malo. Era así, así lo pedía la gente. En ese momento. Se drogaba. Sí, no, pues no me drogaba, pero en ese momento, pues los 20 años, uno contento, queriendo hacer escandalitos. Pues no tomas responsabilidad. ¿Qué gatada eres? No, pero uno lo acepta, no tomas responsabilidad. En esta época, creo que mira, yo veo a mis compañeros, a muchos compañeros periodistas que están en YouTube, se apasionan de la nota y realmente la sufren y atacan a Gustavo y atacan a Carla y atacan a México y atacan a todo el mundo. Pero, relax, o sea, nosotros como periodistas, tú bien lo sabes, no estamos detrás de la noticia, nosotros informamos y ya nada más. O sea, estás detrás, pero no eres parte de la noticia. No, porque eres periodista, no. Es que ya llegan a la noticia. Bueno, oigan, les platico un poquito de Pau Donés, que la verdad es que yo tuve la suerte de tener una amistad con él de más de 20 años y la verdad es que sí les puedo decir que si algo no le gustaba a Pau Donés eran las caras largas. Entonces, era alguien que disfrutaba la vida de una manera increíble, que siempre estaba optimista, que con todo y el cáncer de colon y luego se le pasó al estómago y luego le quitaron tripa y demás cosas, siempre habló de su enfermedad, nunca escondió, de hecho, le mandaba mensajes a los fans desde el hospital y demás y estaba muy contento. La verdad es que es muy lamentable, pero yo creo que ya, como les decía, amigas, ya se la estaba pasando mal, sí le echó todos los kilos y ya llegó un momento en que él mismo yo creo que dijo, ¿saben qué? Ya estuvo el amor de su vida incondicional, su hija Sara, una chava padrísima y si quieren saber más de Pau, él escribió cuando cumplió 50 años este libro y habla de un capítulo de su vida, 50 capítulos de su vida, habla de su mamá, habla de su hija, habla de su amor por la música y la verdad, y tiene muchas fotos, amaba a su banda también, tipos increíbles y sí fue un legado importante. Su banda que era Jarabé de Palo, por eso dice 50 palos y sigo soñando. Exactamente, y sí, pues la verdad es que es muy triste, lo vimos ya bien demacrado la última vez. Sí, tenemos una nota acá. Muy delgado. Y su última canción, y la pusimos aquí, era, su última canción era un homenaje a México, ¿se acuerdan que vimos el video? Sí. Todo con temas mexicanos, creo que vamos a ver un... Un pedacito, sí. Del tema Vuelvo. Sí. A ver, échalo. Y bueno, y Pauldo Ness nació el 11 de octubre en 1966 en Barcelona y desde los 12 años inició su amor por la música al comprar su primera guitarra y a los 15 al lado de sus hermanos pues formó la agrupación, era Jay and Co-Band, que luego le cambió el nombre a Dentaduras Postizas. Muy lamentable nombre, Pauldo. Muy mal nombre. Y luego en el 96, a la par que trabajaba en una agencia de publicidad, se forma el grupo de Jarabé de Palo e inmediatamente su primer tema adquiere fama mundial, que es La Flaca, la cual surgió como un tema de un comercial. Ya de ahí los éxitos no pararon como temas como Depende, Bonito, que es mi tema favorito. Agua, helado oscuro, entre muchos más. El grito es increíble. El primero de septiembre la vida le cambió cuando compartió a sus seguidores que lo habían operado de cáncer de color, motivo por el cual canceló sus giras musicales para enfrentar de lleno esta enfermedad. El 5 de abril del 2016, por medio del Twitter, anunció que se encontraba limpio de cáncer. Sin embargo, un año más tarde, sorprendió a declarar por medio de un video que el cáncer había vuelto, pero que estaba dispuesto a luchar con todo el pensamiento positivo. Bueno, tan fue así que justamente terminó haciendo lo que le gustan. Hay que intentar, por eso, ser feliz y vivir el momento. La vida es no hay ahora. Sí, sí, ¿sabes qué? Yo estoy segura de que él sabía. Esta última aparición, primero dijo, me retiro de los escenarios, y luego sale con esta canción que dice, vuelvo y cuando acabe la pandemia vamos a regresar. Yo creo que esa era su manera de despedirse, diciendo, me voy a despedir con proyectos a futuro y me voy a despedir con un video en donde se me vea a mí contento. Oye, y lo que dice, me encanta eso de que hay que vivir aquí y ahora, y es totalmente cierto. Lamentablemente, siento que no estamos conscientes de que en cualquier momento podemos no existir o nos puede suceder algo. Nada más la gente que está viviendo una etapa difícil, así como Pau, ¿no? Se da cuenta de eso, y sí de verdad empiezas a apreciar el minuto, el segundo de la vida. Pero si algo tenía, es verdad, y creo que su mensaje también en el libro, es estar contentos y aquí y ahora. Entonces, ese es el mensaje, y creo que buen regreso a casa, pero sin duda alguna nos dejas unas enseñanzas increíbles y mucha alegría. O sea, les cuento algo de volada, una anécdota que es, cuando presenté mi libro, él estaba en México, y yo ya tenía armado quienes iban a presentar mi libro, pero él me dice, oye, ¿y no se te ocurre un cantante que podría tocar? Y yo le dije, sí, sí, va a estar Fer Rivera Calderón. No, yo, mira, ahí está. Esa es la presentación de mi libro. ¿Cantó en tu presentación? Cantó dos canciones. Oye, qué joya. ¿Qué canciones cantó, María? Cantó La Flaca y Depende. Y después se iba al Plaza Condesa, yo presenté en el Fondo de Cultura Económica, me dice, voy, toco dos canciones y me voy, porque tengo en el Plaza Condesa. Entonces llegó, cantó y se fue. Ese es el tipo de detalles que tenía Pau, un hombre absolutamente generoso, talentoso, sencillo, y que, bueno, a escucharlo, a brindar. Mira, ahí está cuando fue a mi casa. Ay, mira. Hicimos un caldo de cultivo, que lo pueden ver, lo puse en mis redes, caldo de cultivo con Pau Donés. Y, bueno, pues, nos vemos pronto, Donés. Qué padre. Es casa en paz. Ay, pues, bueno, pues, como tú dices, no podemos tener caras largas. No, no, caras largas. Yo así la tengo, pero porque así nací. Sí, Marilyn Manson. Sí, soy Marilyn Manson en mujer. Y, bueno, pues, ¿quién dice, estábamos hablando de las parejas, ¿no? Sí, señora. ¿Quién dice que las parejas deben de parecerse? Que tu novio también es largo. Es largo, pero de otra parte. No, es cierto. Pero, ¿por qué nos sorprendemos si ella es más alta o él es más joven? ¿No se supone que lo que realmente importa es el amor? Sí, sí. Eso dicen. Vamos a lanzar la pregunta en redes a ver qué opinan ustedes. Si sería pareja de A, alguien mucho mayor o menor que yo. ¡Mmm, cerratillos! Alguien más alto o más bajito. C, alguien con más, menos dinero que yo. D, otra. Yo alguien más bajito ya es demasiado. Sí, está cañón, ¿no? Ya solo que tuviera 10 años. Exacto. Y yo alguien más grande ya sería con las cenizas. ¡Qué tos! Oye, pero ¿estás de acuerdo? No sé, igual la edad te da sabiduría y demás. Igual está ya con un señor... ¿De pañal? No, más grande. A mí me gustan mayores. Está cool. Creo que... No. Creo que estoy como Mariana. ¿Pero tenías un chavito? ¿Te gustan cervatillos? Ahorita todavía, manito. Yo soy teen cervatillos. te la pelé. A mí no me gustan chavitos. No, a mí tampoco. Mira, lo que dicen es que si realmente te importa una persona la edad, el peso y la estatura solamente es un número. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Eso salió en una película de Disney, seguro. No, no sé. No, Paulina. No, yo creo que al final del día sí condicionamos. La verdad, no está lindo, pero al final del día sí condicionamos. Bueno, pues que lo sepas, Panchito, ¿eh? No se te va a armar la machaca. Lo sentimos en el alma, Fiat. Y hablando de temas que son disparejas, ¿han tenido alguna pareja que sea muy diferente en algún sentido? Yo, si anduve con alguien 10 años más chico que yo. ¡Ay, no está tan grave! No, no está tan grave. Mariana tenía 15. Yo lo más chavito con lo que he andado le llevo cinco meses. No es nada. Siempre más grandes, ¿no? Cervatillos, no. Y más, y mucho. O sea, me gusta, me gusta y digo, ah, como vuelvo buenas tardes, pero no para andar. Ah, carne fresca. O sea, me gusta ver, me gusta ver. Oye, te gusta ver, pero así como mucho, 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 ¿no? ¿Que me lleven mucho o llevarles yo mucho? ¿No? Pues, no, miren. Nunca digas esta, guano, beberé, ¿no? Exacto. Eso es por principio. Porque luego uno se enamora y ahí andando de, ay, no, y reájale. Sí, es lo que te digo. En el corazón uno no gobierna. Se incunamora. No, es diferente enamorarse que incularse. O sea, que lo sepas. O sea, es que a veces uno se confunde. ¿Y saben qué me pasó? Ya luego me explicas qué significa. Exacto. No, o te inculas o te enamoras. Ay, Verónica, ¿qué cosas dices tan horribles? Está junto con pegado, ¿no? Creo que yo les había contado, no sé si les conté aquí, pero así, este, era por ahí del 17, 2017, y le pregunto cuando andaba yo con el cervatillo, le digo, güey, ¿y tú dónde estabas en el 85? No había nacido. ¡Ay! Y ya Mariana recogiendo escombros. Sí, haciendo cadenas de escombros. Nos empezamos a alejar. Exacto. A partir de... Oiga, bueno, muchos crecimos con la idea de encontrarnos a la persona ideal, pero luego ya uno cuando le vas dando, vuelvo al hilacha, te das cuenta que no está fácil, porque resulta que no todos somos perfectos. O sea, tengo aquí, fíjense, unas barajitas con cualidades perfectas de hombre, ¿ok? El primer, me voy a levantar, compañeros, fíjense qué dice Pilate. ¡Qué bonita te ves de vestidito, tan mola! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo no me puedo ver. Suéltenme. Me tocó su lugar porque venía de amarillo. Y yo no puedo hacer eso porque trae mucho gusto. Aquí tenemos estas cualidades, entonces tenemos la mente, lo físico, lo emocional y unos extras, ¿ok? Entonces vamos a elegir tres cada una. Voy agarrando, compañeras, y ahí los van a... A mí para variar me tocaran los defectos. Tres mentales, ahí lo voy pasando. O sea, agarramos tres de cada una. Tres de cada uno. Ok. Y entonces ya que es el hombre perfecto, ¿no? Tomen nota, muchachos, ¿eh? Tomen nota. A ver. Aquí los voy... No, pues ya se me acabaron. Te tardas mucho. Ya se las acabó, Vero, señor Alcaraz. Ya que ya no nos dejó nada. Tres, seguro. Así como en la vida. No les voy a dejar nada, fíjense. Aquí tengo a mi hombre perfecto, pero entonces ahorita vamos a ver, ¿no? Este... Pues así, casualmente... Aquí no dejó nada. ¿No? ¿Ya no hay? O sea, aquí voy a agarrar uno porque no me dejaste nada. Es que si era tres de cada una, no hicieron. No alcanzaron. No, no alcanzaron, ¿eh? Y faltó los de allá uno. No, ese es un defecto. Es un defecto, pero ya no le alcanza a Paulina porque no hay suficientes. No pasa nada, gracias. No, yo qué, güey. Yo te doy uno de estos. Yo también te doy. Te doy uno. Te doy uno. Hay que compartir, es me va a ir mejor. Ahí les voy. Gracias. Ya se me hizo un revoltijo aquí. Gracias, chula. Toma tu hombre ideal. Perdón, perdón. Ahí les voy. Es mi hombre ideal. ¿Y voy a agarrar un defecto o el defecto todavía no? ¡Ay, por favor! Apunta para otro lado. Qué complicado. Que sí, que sí, que sí. Me están haciendo que me levante y me pare. Bueno, aquí dejo el defecto. Aquí dejo mis defectos a un lado. Oye, ya me gustó el mío. Ahí voy. Ahí les va mi hombre perfecto. Ok. Pon atención, Panchito. A ver, prudente. Ya valiste. Otra. Otra. Cocina delicioso. ¡Oye! Comprometido. Bien. Una joya. Ojos coquetones. Bien. Ese sí, Panchito, para que veas. Pies grandes. ¡Calza grande! Este es el insecto palo. Seguro de sí mismo, íntegro y honesto. ¿Y el defecto cuál fue? Me caso. ¿Ya puedo leer el defecto? Pues ya, una vez, para que nos arruines el momento. No, dejen de gritar, por favor. Este es mi hombre. Vamos a ver al hombre. Vamos a conocerlo. A ver qué hombre me sale. ¡Ufa! ¡Ájale! ¡Ájale! ¡Qué delicia! Es Panchito. Bueno. Y ahí vemos al hombre que está delicious y ahí les va el defecto que resulta que tiene este discochón. Tiene mamitis aguda. ¡Uuuh! ¡Me lo super quedo! Soy buenísima para las mamás. ¡Me lo super quedo! Nos vamos a casar y la boda va a ser de qué chulada. ¡Ya saco! No, no me gustó. A ver, el mío es alegre, amoroso, respetuoso. Es el chupón. ¿Respetuoso es defecto o no? No, bien, muy bien, bien. Peludo. Sí, sí me gustan. Manos grandes. Me gusta. Debe empezar a jugar. Nariz estética. No me encanta. No. No me encanta. Me gustan más narizones. Líder. Me gusta. Creativo. Me encanta. Valiente. Ay, no. Ya valió. Ese sí ya valió. Codísimo. Pero ese es un defecto. Espérate, había que ver el nombre. Voy a hacerle a mi hombre codo. A mi hombre codo. Vamos a ver qué tan sabroso estaba. A ver qué salió. Está en el canelo. ¿Está en los cálculos? Más en el canelo, qué horror. Espérense. Sí se le ve a un codo grande, miren. Está demasiado... Es como... Sí, pero como con esteroides. Pero no me veo con él. Está demasiado... No tengo eso. Demasiado chiquita. Y además, si es codo, se ponen peor, chicas. Oye, pero aparte la codera no tiene que ver nada más con la nana. Tiene que ver con la sexualidad, con el oído, con el estar. Las personas codas no me caen bien, de verdad. Así que ese señor de Iztapalapa, no. Tache. Va, Mariana. A ver. Tú, a Pridal. Este está muy bueno al principio. A ver. Su pasión es dar masajes. Y eso es una gran palomita. Bien dotado. Me tenía que tocar, ¿verdad? Algo que hablaba de pito. Mariana. Amante de la música. Venga. Muy bien. Muy bien. Bien para ti. Te va a salir el canelo para que... Empático. Bien. Hasta ahorita muy bien. Responsable. Ahora sí salgo. Inteligente. Ya valieron, compañeros. Culto. No, ya valieron, compañeros. Tenas. Ahí quédate, ahí quédate. Hagan el cálculo. Vamos a ver al cervatillo. Está calculando, está calculando. Nuestra computadora. ¿Qué importa? Y es leñador. Mira, exacto. Ni siquiera necesito leer el efecto para ver eso. Es vikingo. Sí, güey. De entrada en esa barba ya no porque COVID. ¿No cooperarías con este muchacho? No. ¿Cuál es el defecto? ¿Cuál es el defecto? ¿Qué es? ¿Qué dice? Halitosis crónica. No, bueno. Y con esa barba, imagínate, ahí se la acumula todo. Con eso no se puede. Ahí les da el mío. Luego esas barbas hacen milagros. Ya me gustó, eh. Ya me cayó bien. Primero, una máquina de pasión. No sé si soy apasionada. ¿Qué les digo? Esta que es regolosa. Tiene que tener sentido del humor, que aparte se me hace súper sexy el sentido del humor. No, claro que no. Dígate nada más que joya. Es generoso. Hablando de la codera. Estás generoso en todo. Allá atrás. Sí. Generoso. Es generoso de allá atrás. Es alto. Alto. Muy bien. Bien. Eso me gusta. Es fuerte. De olor. Es fuerte. Esperemos que no de olor. Es fuerte. Yo creo que... Pero no digas el defecto. Espérate. Espérate. A ver, quiero ver quién me tocaría. A ver. ¡Dámelo! Ay, sí se pone. Oye, les voy a decir una cosa. Le cortaría el pelo y se me hace muy guapo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, está guapetón. No me gusta el pelo y la barba, pero es un hombre, hablábamos, llama yo guapetón. Pues trae yo esos hombres. Trae corte de pelo de Schnauzer. Exacto, exacto. Pero está guapo. Ahí les ve el defecto que yo creo que sí se puede trabajar, vamos, de terapia de pareja con la mamá de Vero. Exacto. Es ultra celoso. Pero creo... Ay, no, no, no. No, no, no. No se quita. No, no, no. A ver, ¿ustedes son perfectas acaso? No, pero celosa. ¿Eres perfecta? Claro, mira, no tengo halitosis, no soy coda. Y me dicen que no es celosa. No soy celosa y no tengo mamitis. Yo creo que sí tenemos que dar una oportunidad. Pero eres peluda. Pero violas. Ahí está el hombre ideal. Bien, bien. No, me quedo con el mío, ¿eh? No, qué asco. Estoy muy en desacuerdo. Al único que le tocó bueno es a Verónica. Claro. No, no, mamitis también. Pero es más fácil. Celoso no hay forma. Me está peor de mamitis. De que es que con mi mamá hay que preguntarle a mi mamá. No, pero luego además acuérdense que eso se acaba pronto. Prefiero celoso que mamitis. Ah, qué seguridad la tuya. No es una ley de vida. Adelante, Paula. Oigan y bueno, volveremos directo a los noventas porque tenemos enlazado a Calimba. La producción sigue apuntada con la balconeada. Y vamos a ver qué dijimos en el corte. Así que sin miedo, no se vayan. La vamos a pasar cachetón. Pero porque yo siempre digo vamos a pasarla cachetón. Te juro que esta vez. Te lo juro que no. Otra sí. Pero esta no. Te lo juro que no. No traía cola. Miribilla. No. Ah, me vale más. Yo nunca traigo cola. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que nunca traes cola? Ella no, nació sin cola. Sin cola. A ti pensé que de caballo. No, no, de ninguna. De mula. De burro. Oigan, hoy es 9 de julio y es un día en donde nacieron todas las flores y la más bonita es mi mamá. Oigan, hoy es un día de mi mamá. Felicidades. Madrecita hermosa. Ahí está mi melucha. Ay, Mari Carmen. Mamita hermosa, te amo. No le están diciendo suegra. Mamita hermosa, te amo. Mucha, mucha, mucha salud y que la vida nos siga regalando. Más mimosas. Más mimosas. Sí. Más mimosas. Oye. Oye, vean qué chulada es mi madre. Ay, la neta sí. Tiene cara de buena. Es buena, es buena. Tiene cara de buena. Después de haber soportado 53 años a esta mujer. Cálmate, Lolita Ayala. Madre, feliz cumpleaños y te amo mucho. Y bueno, también voy a mandar saludo a Carlos Flores Bustamante, que dice que siempre ve el programa. Más te valen, desgraciados. Pues muchas felicidades. Oigan. ¿También es su cumpleaños? No. Michael J. Fox. Michael J. Fox también cumple años hoy, cumple 59. ¿Se acuerdan de Michael J. Fox que era Marty McFly? Obvio. Claro. Y sigue idéntico, ¿eh? Sí, 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 es súper pagaños. Sigue igualito. En 1990 lo diagnosticaron con Parkinson, noticia que trató de ahogar en el alcohol. Cuando vio a su familia casi perdida, reaccionó y decidió enfrentar su enfermedad. Ahora tiene una fundación que lleva más de 650 millones de dólares recaudados para justamente tratar de encontrar una cura. ¡Feliz cumpleaños, Michael! Michael J. ¿Nos ve todos los días? Siempre, siempre, siempre. Siempre nos ve. ¡Feliz cumpleaños! Y miren, nada más de una desgracia todo lo que puede hacer para ayudar a los demás. Así que muy bien, Michael, mi amigo Michael. Oigan, también cumpleaños, Natalie Portman. Cumple 39 añitos nada más. Y es una de las pocas actrices que han ganado cuatro premios de los más importantes del cine por una misma película. ¿Se acuerdan del Cisne Negro? Sí, cómo no. Que es una joya. Ganó el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio Sindicato de Actores. Y aparte de todo, es una chava bien inteligente, egresada de Harvard, de psicología, así que... Y de buenas calificaciones, ¿eh? No, 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 guapo. Oigan, no, no, es de las caritas más hermosas, ¿sí? Es preciosa. Y listo, imagínate qué joya. Sí. La de tener una litosis incipiente. Oye, la zarga seguramente tiene litos. Seguro. O almorranas. Bueno, Johnny Depp. Guapo, guapo. Johnny, este también nos ve, ¿verdad? Ay, sí, qué bruto. Y me escribe siempre, ay, no, no, está bien. Hoy en la mañana sí le hice así, eh, felicidad. Hoy cumple 57 años, es conocido por su actuación estando y camaleónica. Se encuentra en medio de un escandaloso divorcio de Amber, o Amber Heard, por violencia intrafamiliar. Les voy a decir una cosa, bueno, mi querida Mariano no me dejará mentir. No la dejes. No, el papel de Jack Sparrow, que es magnífico, está inspirado en Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones. Y después sale también en la película, lo cual me pareció grandioso, porque, sí, porque él dijo, yo quiero que mi personaje esté ahí, tenga los alemanes de Keith Richards. Y es magnífico, no me ganquemos. Es buenísimo, y sale del papá de Jack Sparrow. Y, de hecho, iba a salir una película antes, pero fue cuando Keith Richards estaba trepado en una palmera, agarrando cocos, y se cayó. O sea, solo Keith Richards. Maldita droga. Se sintió viernes de Robin Hood. Oye, pero de las cosas que hacía Johnny Depp como actor, que es bien padre, es que, por ejemplo, en Sweeney Todd, era un personaje que venía del mar, entonces pidió a las vestuaristas que toda su ropa fuera plastificada, para sentir como que traía el impermeable, y entonces la corporalidad se la daba la ropa que traía. O sea, es un actor que, de veras, lo que haga es impecable. Hasta el sombrero loco. O sea, lo amo como sea. Es favorito de Tim Burton, también siempre lo... Es buenísimo, buenísimo. Oye, igual estoy loca, pero siento que sé que le quedó el papel de Jack Sparrow. ¿Para siempre? Para siempre, ¿no? Yo pensé que era como de los masca brothers, porque como traen delineador, dije, ah, pues yo creo que... Ay, sí, idéntico. No, pero ya como que se mueve y habla como Jack, ¿no? Puede ser. No sé. No sé. Lo perdono, ¿eh? Igual lo perdono. Hoy le pregunto en la noche. Va, ok. Vamos con las preguntas en redes. Sí. Si serían pareja de alguien A, mucho mayor o menor que yo, B, alguien más alto o más bajito que yo. Sí. C, alguien con más o menos dinero, ese también sabemos en qué parte estoy yo, y D, otra. No, pues sí que tengan más dinero que yo, si no estamos hundidos. Oye, ahí tenemos, ya está, ahí está. Ángel Caído, yo soy muy mala buscando pareja, siempre resulta ser de otros países y ya perdí las esperanzas con ese. Con ese, güey. Alguien nos dice, lo que importa es amar y ser amados. No importa la edad, claro, tampoco voy a cambiar pañales ni la estatua. Bueno, ya se puso punk. Moby Agustín, yo solo volvería a tener una relación si fuera con la hermosa Marta. A ella todo mi, o dice, a ella todo mi dinero, pues habrá que ver cuánto. Oye, pues que van de fotografía, ¿no? Sí, pues si nos manda foto. Algo más alto que yo, porque así me puedo poner zapatillas altas, como me encantan. Muy bien. Yo anduve con alguien muy chaparrito y no podía ponerme... Pero luego los chaparritos dan sorpresas. ¿Por qué crees que me quedé con él? Ahí está. Regina Álvarez dice, buen día, chuladas. Mi pareja es 10 años menor que yo y no tengo vergüenza, pero así es el amor. Muy bien. Ay, muy bien, Regina. Si me haces así a gusto... Lupita, ahí ya nos dice, mi esposo y yo somos disparejos. Él es más alto que yo y no le gusta bailar, pero yo chaparrita y bailadora. Como nos gusta. A mí también me gusta chaparrita y bailadora. Que se aplique el caballero a bailar, ¿no? Eso es muy importante. Hay que ceder. Y bueno, hemos platicado sobre las parejas, disparejas. Hay algunas que la han pasado súper bien y otras no tanto, caray. Por ejemplo, Hugh Jackman y Deborah Lee, que es su mujer, tienen 22 años de casados, pero se aman como si fuera el primer día. ¿Quieren saber lo disparejo? Sí. Pongan atención, damas. Ella es 13 años mayor que él. Oye, yo he contado que a Hugh Jackman lo conocí en una alfombra roja y yo no lo quería soltar. Miren yo, pero así, decía, ay, gracias por venir a México. Así hasta que pareció un guarura así de hazla para allá y yo así no me... Te taclearon. Qué oso. Es que qué delícito. Es guapérrimo en persona. Hugh Jackman me parece así, caballero, talentoso, simpático. Tiene todo y hasta esposa, muy bien. No, y aparte es buen esposo, que eso es encantador. Sí, es encantador. Bueno, Thor Bjornsson y Kelsey Henson. Él es una montaña, es conocido por su serie Tronos o Game of Thrones. Es Game of Thrones. O Juego de Tronos. Juego de Tronos. Y a pesar de la diferencia de estaturas, ya se dieron el sí y se van a casar. Ya pusieron la foto. Y se casaron, ya se casaron en 2018. Ay, madre. Es nada más el chaparrito cuerpóricito. La va a aplastar en la noche de bodas. Oye, deja tú eso. Zafo, ir junto a él en el camión. O en el avión, no. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? No, no, sí me está dando mucho estrés. Está gigante. Pero mi abuela decía que ropero grande lleva es chiquita. Ah, ¿será? Vincent Cassell y Tina Kuhnacky, el actor, ella, modelo, se conocieron en Ibiza, surfeando leve. Él le lleva casi, pues, alrededor de unos 30 años, mi edad. Ah, caray, pues sí se le nota. Oye, sí está preciosa. Él era el esposo de Mónica Bellucci. Él no está perdido nada, ¿eh? Ella, qué bonita, ¿no? Ella está preciosa. Oye, y yo creo que ahorita no hay bronca, pero imagínate en 30 años. No, ya, ¿cuál es? No seas así. Es lo que te digo. Le lleva 30 años. Por eso, imagínate en 30 años ella va a estar en la plenitud de la vida y este, pues, ya. Bueno, también cambiar dentaduras postizas no está mal. Y bueno. No se lo hubiera con Panchito. Ah, que sí, que con Panchito, qué barbaridad. Y bueno, Peter Dinklage y Erila Schmidt, el actor más carismático de la serie justamente de Game of Thrones, él nació con acondroplasia, pero sus padres lo educaron como si no la tuviera, lo que le dio una tremenda seguridad. Actorazo. Es mi hit, de verdad es un actorazo y se lleva la serie. Si no la han visto, este señor se lleva la serie. Es un actorazo. ¿Cómo se lleva? Está guapísimo. Sí, es guapo. Es uno de los años. Es uno de los años que sí. Otros ahí les van, el príncipe Harry y Meghan Markle. Markle. Ella es plebeya, por supuesto, él es noble y ella es tres años mayor que él. No es mucho, la verdad, tres años. Mira, a mí ese cuento de ella es plebeya, ¿eso qué? ¿Quién fue el primer güey que se vio muy listo y dijo, ya somos reyes, va, va, tenemos otra sangre, va, va. O sea, eran plebeyos. Ay, ya, obvio. Obvio. Totalmente de acuerdo contigo. Esto significa que estamos heredas por no ser reinas. No, perdóname, sí, somos, no somos plebeyos, somos unas reinas. Ah, tú muy bien. Con permiso. Siempre reinas, nunca inreinas. ¿Saben qué? No hay amores disparejos, no existen diferencias físicas, raciales o sociales que puedan impedir una relación entre dos personas que se aman. Lo diremos siempre, una relación es un asunto de decisión. Verónica, mañana no traigas vestido amarillo, ni nada amarillo, porque grita que no tienes idea. ¿Ya entendiste lo que yo pido? Sí, no, bueno, ¿qué cosa? ¿Cuándo no? ¿Es en serio que grito? No. No, mira, son buenas amigas. ¿Les molestan mis gritos? Bueno, es que... Ay, te la dejo, luego te cambias por Pau. Oye, pero ya tenemos a Irán, al biscuit del canal, vean nomás el biscuit. Ay, qué coloso. Oye, otro que es guapo, inteligente, simpático. No, es lo máximo. Ay, qué cosas. ¿Cómo están, mis queridas chuladas? Oye, chulo, pero si tienes todo eso, algún defecto tienes que tener, ¿cuál es, Raja? Luego te cuento, luego te cuento el corto. Antes de mucha. Estás quedando mal con decir que luego nos cuentas, mejor confiésalo de una vez. ¿De una vez aquí? Sí. ¿De una vez? ¿Es un mal? Sí. Híjole, digo que estoy muy preocupón, ese es mi único defecto. Está bien, sí podemos con eso, sí podemos con eso. Pero perdonamos. Pero bueno, arranquese con las noticias. Me parece perfecto, mi querida Mero y mi querida chuladas, así es, esto es parte de lo que ustedes y yo vamos a platicar en punto de las 2 de la tarde aquí en Imagen Noticias. Buscaban represión, pero no lo lograron. ¿Quién lo dijo? Así lo afirmó Claudia Sheinbaum tras la marcha de este lunes aquí en la Ciudad de México. También vamos a platicar acerca de que levantar cargos de jóvenes detenidos tras protestas en Jalisco, pues ya es un hecho, así lo informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Además, en información internacional, sin medidas de sana distancia, Nueva Zelanda regresó a la normalidad tras esta pandemia. Yedel Showbiz, una entrevista con Camila. Yuría Sierra platicó con ellos sobre sus 15 años de carrera. Así que ya lo saben, con todo esto y más, los esperamos en punto de las 2 de la tarde. Gracias, mi chulo. Muchas, muchas gracias. Ahí estaremos. Qué gozo va a ser que lleguen las 2 de la tarde y ahí estés. Te queremos ir. Ay, mi chulada. Te mando un beso a mi querida Vero. Chao, papi. Cuídate mucho. Gracias. Y bueno, pues 15 años de exitosa carrera en la música. Y bueno, es un tipazazo talentosísimo. Fue integrante ahí una pistita de la onda vaselina, ¿se acuerdan? Ah, ya sé quién es. Ya saben quién es. Va a estar con nosotros, enlazadísimo con nosotros, Calimba, así que no se muevan de ahí. Pero antes de eso, ¿por qué no vemos una notita? Mírala ya. Mis chuladas. Hablando de parejas disparejas, hoy les traigo una historia para soltar la lágrima. Ya que nuestra protagonista de hoy no se las vio duras, se las vio re de difíciles. Estamos hablando de Demi Moura. Esta chulada de 57 añitos publicó el pasado septiembre su escandalosa autobiografía, en donde se enfoca principalmente en la dispareja relación que tuvo con el galán de galanes Ashton Kutcher. Y digo dispareja por aquello de las edades, ya que cuando se emparejaron, Demi tenía 16 años más que el pollito de Kutcher. Aunque si le sé de confesar algo, la edad está en la mente, y realmente no debería de importar para definir una relación. Pero bueno, cada quien sus chelas, ¿no? En este libro, Demi suelta acusaciones muy fuertes en contra de su ex amor. Entre muchas otras cosas, la intérprete de Ghost revela que vivió profundamente enamorada del chamaco Ashton. Pero lamentablemente su relación no comenzó nada bien. Ya que cuando estaban casados, Demi sufrió un aborto espontáneo. Además, acusa al actor de haberle sido infiel en dos ocasiones. Y para colmo de males, el condenado se atrevió a ponerle el cuerno justo el mismo día en que celebraban su sexto aniversario de boda. Bueno, eso es lo que dice Demi en su libro. La verdad, a mí, no me consta. Demi acusa también a su expareja de muchas otras cosas que le causaron infelicidad. Y lo señala como el culpable que la empujó a caer en las garras de la alcoola. El martirio de Demi no comenzó con su boda. ¡No! La actriz confesó también que su propia madre la prostituyó por 500 dólares. Además de múltiples entradas y salidas a clínicas de rehabilitación. A pesar de haber sido, en su momento, la actriz mejor pagada de Hollywood, Demi confiesa nunca haber dejado de sentirse como un objeto. Lo bueno de toda esta historia es que la guapérrima actriz decidió poner todas sus vivencias en esta autobiografía, la cual, dice Demi, le ha servido como terapia y le ha ayudado a recomponer su vida. Bien dicen que nunca está tan oscuro como cuando va a amanecer. Seguramente que Demi Moore logrará salir del túnel y agarrarle gustito a la vida. Pues sí, de esas parejas, disparejas, pero bueno, pues ya estuvo, lo que aprendieron, lo aprendieron. Se disfrutaron mientras duraron. Estaban muy preciosos, gracias, bye. Y está hecho un bombón Ashton Kutcher. Los dos están increíbles. Oigan, y ya está nuestro enlace, querido Kalimba, ¿estás ahí con nosotros? Por favor, dime que sí. ¿Tú otra vez? ¡Yo otra vez, Kalimba! Ya sé, pero ahora un aplauso para Kalimba, por favor. Yo otra vez, porque si no te aplaudí aquella vez, ahora sí, fíjate. Ahora sí, denme un segundito, es que justo ya. Ya súper. Oye, y ahora no traigo botas, así que... Pero es un placer volverte a ver, querido Kalimba, y obviamente recordarle al público de qué chulada el musicazo que eres, más allá de tener una carrera increíble. El músico y la alegría que la verdad nos has dado durante tantos y tantos años, así que para mí es un placer volverte a entrevistar. Bienvenido a qué chulada. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes aquí en qué chulada. Martita. Ay, oye, es que has hecho ya de todo. Musicales, produces sus propios discos, bailas. ¿Qué te falta hacer, condenado? Me gustaría ser un gran A.I.R., es decir, artista y repertorio. Me gustaría ser una persona que en México encuentre a los artistas correctos con las canciones correctas, para seguir creciendo en la música, en radio, en lo que México produce, de todos los géneros. Reggaetón, clásico, rock, lo que sea. Yo en el que más me clavo es en el pop, así que ahorita lo más popero es en urbano, y ahí es donde me clavaría. Pero me gustaría eso, me gustaría poder, desde abajo del escenario, tener que crezca mi disquera independiente y que tenga la infraestructura para lanzar artistas a grandes niveles, desde artistas que encontramos en bares, restaurantes, callejeros y demás, porque talento en México es muchísimo. Eso me encantaría. Y hace falta. Ay, claro, que le den voz. Exactamente. Oye, Calimba, te saluda, Paulina Mercado. Qué gusto. Hombre, el gusto es mío, Paul, siempre. Hombre. Oye, a mí me gusta regresar, me gusta la historia, por eso te quiero preguntar qué significa la onda vaselina para ti, qué te ha dejado, qué no te gustó, y con cuál de tus compañeros te llevas mejor y peor, a según. Ok. Peor, mira, peor y qué no me gustó, voy a sonar muy falso, pero la verdad es que nada, nada de OV7 o de onda vaselina no me gustó. Creo que todo tuvo un momento, creo que todo lo hicieron con excelencia, hablando musicalmente fue maravilloso. En cada época estuvieron en los primeros lugares, como OV7 estuvimos en el primero durante casi cuatro años, rompimos récords de muchísimas cosas. Después OV7 con la gira de OV7 KB, también está en el récord Guinness de mayor venta de tickets en una gira, en venta de boletos y venta de asientos, está en el récord Guinness de mayor venta de boletos durante una gira, eso es increíble, eso es a nivel mundial. Entonces, de OV7 me gusta todo, no hay uno con el que me lleve peor, hay algunos con los que me llevo un poquito, tal vez menos, menos, pero ese menos es del 10 al 9.9. Con los que más me llevo es con Mariana y con Ari, con la güera, todo el mundo te va a decir la güera, porque la güera es, o sea, todos los OV7 nos llevamos con la güera y con otra. O sea, la güera va por el fauna. Y con Mariana y Ari, pero yo creo que eso tiene que ver porque en la gira nos deberíamos en dos camionetas, cuatro y tres, y a mí me tocaba en la camioneta de Ari y Mariana, entonces estábamos tanto tiempo juntos que eso te convierte a una camaradería mejor. Pero por eso dije que con los que me llevo menos, es simplemente porque pasaba menos tiempo con ellos, con todos me llevo espléndido. Onda Vaselina lo disfruté en grande, siempre me sentí como el hermanito menor, que todavía no tenía la edad para ponerse a jugar con sus hermanos, porque eran más grandes, que igual jugaban fútbol americano o algo de este, no, tú todavía no, porque te podemos lastimar, entonces no participas y de repente creces, y ya la diferencia entre 20 a 24, 20 a 25 años, ya aguantas los golpes, entonces ya te invitan. Así es como me sentí. Los admiré toda la vida, son mis hermanos mayores, los quiero con todo mi corazón. Cada cosa que hacían, mi hermana de sangre está ahí, por supuesto, entonces cada cosa que hacían yo la admiraba, la disfrutaba, y cuando me tocó regresar a OV7, para mí fue un agasajo absoluto. Lo viví en grande, fue un sueño, y lo sigo viviendo cada vez que los OV7 nos juntaban. A mí, a diferencia de Paulina, no me gusta regresar al pasado, así que dinos, ¿traes nueva canción, no? Traigo nueva canción, se llama Una canción así, y es una canción con Juan Magán y a capela, la produjo Juan Magán, este es el remix, el remix lo produjo Juan Magán, miren qué guapo, hijo de nuevo mujer. Vámonos, qué chulada. Qué guapo, de veras. Qué brujo, qué goloso. Qué goloso. Todo mi próximo disco va a ser de pop urbano, seguramente tendrá un par de baladitas también, como siempre lo hemos hecho, pero hacia el género, hacia lo latín. Ya desde el disco pasado, una que desde Somos Muchos y Venimos Todos, yo estaba en la disyuntiva entre hacer ya un disco de pop urbano o seguir todavía con el pop funk, pop soul, pop rhythm and blues, que me caracteriza, porque ya quería hacer pop urbano, eso es la verdad, me gusta mucho el urbano, es muy perjusivo, es muy negro, pero se baila mucho, se mueve mucho el bote y yo eso lo disfruto en grande. Híjole. El escenario te da para pecar, bailar, alegrar, entonces es increíble, pero creía que todavía tenía un par de cosas dentro del soul que decir. Entonces sacamos este disco y para cerrar con broche de oro sacamos una canción así, que es la canción latina del disco, pero le hicimos un remix urbano para que la gente empiece a ver qué es lo que vendrá en un futuro con Caimba, aprovechando a las que no les gusta ir al pasado, ese es el futuro para Caimba. Está increíble y ese futuro nos gusta y tenemos otro futuro muy cercano para ti. Aguántanos, vamos a un corte y regresamos a hacerte unas preguntitas con huevos. No te vayas, Caimba. Te aburro que sí, aquí estoy. Listo, ahorita volvemos. Nadie baila cuando empieza la canción. Marta, yo sí, pero yo soy muy feliz. Hoy no bailé. Tú sí, vamos, Paulina, tú y yo. Caimba, tú cantemos. ¿Qué? Baila, Caimba, baila. Déjalo en paz. ¡Wow! Eso. Muy bien. No, él sí baila y baila, muy bien. Oye, Caimba, tenemos una sección que se llama Preguntas con Huevos. Aquí los tenemos. Y adentro... Ok, muy bien. Es un huevo morado. Es un huevo rosado. No, morado. Espero que no duela. Lila. Porque lo voy a abrir para hacerte una pregunta, ¿ok? ¿Estás listo? Sí, ok, out. Out. Lo siento, Caimba, pero es necesario. ¿Qué momentos borrarías de tu pasado? Uy, ya nos dijo que sí le gusta. Los primeros tres años de mi hija, creo que nadie se le enseña a ser papá. Y los primeros tres años de mi hija, cuando ella nació, yo me convertí en un papá, el triple de trabajador. Algo de mi ser dijo, voy a tener una hija, tengo que comprarle una casa y tengo que estar listo para su universidad y tengo que estar listo. Me puse a pensar en gastos y creo que le di poco tiempo de papá. Gracias a Dios ya tuve ocho años para compensar eso y me llevo espectacular con ella. Llamo a estar con ella a la vez siempre que fue, igual que a mi hijo. Y creo que me convertí en el papá que debo ser. Pero definitivamente los primeros años de papá... Mi chip dijo, ponte a trabajar y lo que más necesitan es tu presencia. Es que estés, es que los veas crecer, es que los conozcas. Entonces, ya lo entendí, pero esos años son los que cambiarían. Qué gran respuesta esa, Kalimba, porque es cierto, o sea, te entró ahí una cuestión de preocupación y lo más importante era que estuvieras cerca. Qué gran respuesta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí te va la próxima pregunta, Kalimba. Pon atención, ¿eh? ¿Te has quedado con un perdón en la boca? ¿A quién te faltó decirle perdón? ¿La regué? No, gracias a Dios, no. La verdad es que a mi papá le dejé hablar algunos años después del divorcio de mis padres. Me frustré mucho con él, me enojé con él. Pero tuve también sus últimos tres años de vida, antes de que muriera en el 2007. Nos hicimos grandes amigos y yo, más allá de decirle perdón, de perdón, de donarle el perdón, le pedí perdón. Al final del día él también es un tema que comete errores y yo le dije perdón porque yo fui juicioso contigo y yo en la cabeza, primero hablé de mi hija, ahora voy a hablar de mis padres. Creemos que los papás no tienen derecho a equivocarse y eso es una mentira. Seguimos siendo humanos. Mis hijos se equivocarán, pero yo también me equivoco. Entonces, estaría padre que lo entendamos. Y yo fui con mi papá y le dije, lo que hayas hecho que me ha doliado, te perdono, pero te vengo a pedir perdón porque no debí juzgarte, debí amarte porque eres mi papá. Qué padre, Kalimba. Y te voy a compartir la frase de mi abuela porque es muy chismosa y ella siempre está en este programa de Metiche, que dice así y dice, la pareja perfecta es la que ama y acepta las diferencias del otro. Muy bien. Así es. Así es. Kalimba, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde aquí en Quechulada y mucho, mucho éxito con tu nuevo Sencillo y con todos tus planes musicales. Y gracias por acompañarnos. A mí verte otra vez, a todas ustedes también y lo saben, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, que los bendiga. Quédense en casa los que todavía puedan. Esto no ha acabado así. Quédense en casa, pero bueno. Gracias, Kalim, que estoy muy bien. Feliz cumpleaños, mamacita hermosa, te amo. Felicidades, señora. Pasen increíbles. Gracias, Padrín. Gracias, mami. Feliz, yo no imaginé el crimen.